en los momentos expuestos, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le pido que realice las sesiones necesarias para publicar el acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Señoras y señores consejeros y representantes, se agotó el asunto único del orden del día de esta sesión, por lo que se levanta la misma. Ahí tiene esta votación muy polémica. Seis votos a favor, cinco en contra, y hasta el momento se suspenden las actividades, argumentando falta de presupuesto. Vamos a un corte y regresamos.